Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campaña. ¿Llevaste la camarita, Julián, a hablar con los comisarios? Sí, fui y hice la denuncia correspondiente. Está bien excluido Pernia, no tengo duda. La verdad que te iba a decir que me sorprendía de Pernia, pero ya no me sorprende. No está teniendo código últimamente, ni en cómo declara, ni en cómo corre, ni en cómo es él como persona, la verdad que estoy bastante defraudado con Pernia. Y nada, está bien excluido, no me pone contento, me hubiese puesto contento de tener un buen resultado y hoy no lo tuvimos por culpa de él. Contanos un poquito más, a ver cómo fue. Nada, se pasa o se tira a hacer una salvajada y me pegó en la rueda trasera derecha, me rompió la suspensión. ¿Salió de los códigos que tienen ustedes? Yo creo que esa maniobra no se intenta, porque sabés que dejás de afuera al otro rival. Pero bueno, es lo que te digo, de Pernia ya no me sorprende. Y está bien excluido. Está bien excluido. Gracias, Juli. Hasta luego. El testimonio de Julián Santero volviendo.